Uy papá, como ustedes están viendo Ahí tenemos a los pollitos que ya hace tiempo han nacido Justamente de esos pollitos también hemos vendido anteriormente huevos fértiles Entonces amigos, hoy les quiero hablar que ya tenemos disponible huevos fértiles como ustedes están viendo El primer paquete que tenemos por acá Miren, para empezar tenemos acá, es justamente los huevos, un cruce de un brama puro con unas criollas Con unas criollas mejoradas Justamente lo que les mostré al inicio, el pollito que ustedes han visto ¿Ustedes han visto dos pollitos, sí o no? Ya, uno de los pollitos que han visto Vamos a llamarles, miren Miren, miren, ahí vienen Este de acá es pollito brama puro puro, ¿no? Pero este de acá es cruce, o sea, es su papá, es un brama puro Justamente es el mismo papá que este pollito Pero prácticamente la mamá es un criollo mejorado Y a pesar de eso amigos, miren las características El pollito criollo mejorado le está ganando uno en emplumar al pollito brama Otro le está empezando a ganar el tamaño Y algo que me voy dando cuenta, algo fácil nada más Es que el pollito herea bastante, ¿no? El brama, miren, su pata y las dos son súper largas Entonces hay muchas cosas que realmente ha heredado Este, del brama reproductor, ¿no? Como tal, el bramita es igual, miren El gallo, el gallo es igual de grande A que este gallo que ustedes están observando acá Si ustedes se dan cuenta, pues así es un gallo brama Y sus gallinitas criollas mejoradas Entonces amigos, esto de acá tenemos cariobramas Y criollobramas, ¿no? Cariobramas y aparte tenemos también Las criollas mejoradas son algunas de huevos verdes Así que también ahí hay otra ventaja Para todas las personas que quieren comprar huevos fértiles Ahorita amigos, tengo disponible este paquetito De huevos fértiles disponibles Prácticamente los de color normal Los de color normal, los cariobramas de color normal Están pues a 6 soles la unidad, amigos A 6 soles la unidad Y los de gen color verde Están nada más y nada menos que a 8 soles, amigos Así que ya sabes, ¿no? Si tú eres de Perú, de alguna parte de Perú Si deseas, me contactas nada más Voy a dejar en el primer comentario Mi número de WhatsApp Coordinamos Y hoy día mismo te envío para que te llegue, ¿no? Si por A.O.V. tu gallina se va a echar Si por A.O.V. tu gallina se va a poner cueca O si por A.O.V. vas a mandarle a incubar Esos huevos, están fértiles Y te van a dar buenos resultados Justamente, amigos A un precio muy cómodo Para todas las personas que son de YouTube A todas las personas que siempre aprecio mucho, ¿no? A la gente que ya llevamos bastante tiempo Acá grabando contenido para YouTube Para más que todo, ¿no? Para todas las personas que son Que forman parte de este grupo Que nos gusta la crianza de las gallinas Así que, amigos, ahorita tenemos Huevos fértiles disponibles De cruces de brama Con cariocas mejoradas Y también cruces de bramas Con criollos mejorados De huevos de color turquesa Bueno, este es de color turquesa Y este es de huevos verdes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia entre huevos de turquesa Y huevos verdes Entonces, amigos, aprovecha Aprovecha La primera persona que quiere Me escribe Me yapea Y yo le hago el envío Así que, amigos Conmigo sí, pues, ¿no? No vas a tener esa duda De que alguien te está estafando Ustedes saben que a veces Confiar en cualquier persona Que vende a veces Por redes sociales Huevos A veces no es confiable A veces no te envía Y nada de eso Y, amigos Yo ahí te estoy demostrando Que los huevos fértiles Que nosotros vendemos Han dado resultados Y justamente Ahí están Dos de nuestros pollitos Que han nacido Hemos metido Tres huevos a la incubadora Y dos han nacido, amigos Igual, anteriormente Ya hemos vendido Huevos fértiles De diez huevos que hemos vendido Ocho pollitos han nacido, amigos Y eso, pues Los mismos suscriptores del canal Dicen, ¿no? Agradecido contigo Por ser consciente Mucha gente nos agradece Por tener, ¿no? Por ser por lo menos En esa parte En ese ambiente Nosotros siempre hemos sido Muy conscientes Con todas las personas En cuanto A la venta de las aves En cuanto A la producción de huevos A la venta de los huevos Y todo eso, amigos Siempre Nunca he tenido Pues no hay Hay mucha gente Yo no sé Qué necesidad hay gente Que te engañe, amigos Hay mucha gente Que a veces te estafa Pero yo no No sé, ¿no? No veo esa necesidad De engañar a alguien Y más todavía Si es a alguien De acá en el canal De verdad Yo aprecio mucho Yo aprecio mucho a ustedes Entonces ahí les aviso, ¿no? Que ya estamos sacando Huevos fértiles A la productividad Ya han salido Poyitos anteriormente Ya hemos enviado huevos Para varias partes del Perú Miren que hemos enviado Desde Huánuco Hasta Cusco Que había resultados, amigos Desde Huánuco Hasta Cusco El huevo ha viajado Por tres días El cuarto día Ha llegado a Cusco Cuatro días de viaje Y los huevos Han dado resultados Y han sacado pollitos Nada más La clave es En enviarle bien Que yo de eso me encargo No vas a tener inconvenientes Los huevos Hasta el momento Hemos enviado más de Bueno, casi todo el Perú Ya hemos enviado A los 24 departamentos Hemos enviado Inclusive a Cajamarca Hemos enviado varias veces Y hasta el momento Y hasta el momento Amigos Nunca se nos ha llegado Un huevo En mal estado Rajado Nada, amigos Todo en perfecto estado Entonces ustedes saben Que los huevos fértiles Nada más es cuestión De envolverle bien Empaquetarle bien Y enviarle Así que ahorita Como tal Les voy diciendo Que si alguien Tiene por ahí Una gallinita Que se va a echar Aprovecha Pues la que tengo acá Seis soles cada unidad Seis soles Miren Seis Doce Dieciocho Veinticuatro soles Acá Y estos de acá Están ocho soles ¿No? Uno Dos Tres huevitos Verdecitos Y amigos Tus pollitos te van a salir Grandes Bonitos Hermosos Y lo mejor de todo Es que van a tener Porte ¿No? Lo que se busca Es pues unas aves Muy buenas Bonitas Sus papás son muy bonitos Los colores Inclusive Los huevos verdes Simpáticos Realmente amigos Eso es lo que estamos queriendo ¿No? Y para todas las personas Más o menos Que alguien se pregunta Amigos ¿Y esos huevitos Cuánto tiempo tienen? Pues amigos Esos huevos Que ustedes están viendo Es como hoy día Como hoy día Es tres días de junte ¿No? O sea prácticamente Es de antes de ayer Ayer Y hoy día amigos Como hoy día Tres días Si tú deseas Mañana mismo O hoy día mismo Este envío Y pues te va a llegar ¿No? En dos días Tres días Y prácticamente Los huevos Van a llegarte Más que frescos Si por algo Ves Se te retrasa La incubación O demora Tu incubación Los huevos Te van a aguantar Por lo menos En tu casita Una semana A una semana y media Yo creo que es lo correcto Tiempo suficiente Una semana y media Para que lo tengas En tu casa Una vez que te lleven Y te Puedas Este Lo puedes mandar A incubar ¿No? Muy bueno Si tienes la oportunidad De ponerle Estos gallinas Muy bueno O si tienes la oportunidad De mandar Incubar También amigos Efectivo Siendo así amigos Los mando Un abrazo Yo soy su amigo Álvaro Realmente Acá ¿No? Ya domingo Estando acá en casa Hemos estado Queriendo comer A las gallinas Unas gallinas Que comen muy bien Alimento balanceado Una buena Este Una buena forma De cuidado De las gallinas Asimismo Es un gallo brama Como este El papá Es un gallo brama Como este gallito Y las gallinas Son criollas mejoradas Así que amigos Siendo así Nosotros nos estaríamos despidiendo Nos estamos viendo más tarde Ya saben Voy a dejar mi número En el primer comentario Me contactan Hacemos el trato Y te envío ¿No? Así de fácil Y lo mejor de todo Es que de confianza ¿No? Yo soy de confianza No es como que estás tratando Con alguien que No este Es nuevo O algo que has visto Recién por primera vez No es así No es así No es así Gracias.